Bueno, 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 primera victoria del Sporting tras el parón por el coronavirus y ojito, porque además en un partido diría que muy, muy, muy bueno de los rojiblancos así que nada, vamos con el postpartito ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog vamos a analizar el Alcorcón 0, Sporting de Gijón 2, victoria muy importante del Sporting por varias cosas la primera, porque es un más tres puntos, que al final es de lo que se trata esto la segunda, porque el lunes tenemos derbi y venimos con la motivación a tope la tercera, porque veníamos de empatar fuera contra el Deportivo de la Coruña era el segundo partido fuera, y hombre, pues conseguir una victoria lejos del Molinón también es bien, y la cuarta, porque considero que hoy hicimos un buen partido de fútbol ya sabéis que vosotros en comentarios podéis opinar, podéis, bueno, decirme cómo lo visteis que habríais cambiado, que os gustó más, que os gustó menos, lo que queráis yo abajo luego os voy leyendo, respondiendo y salseando a tope también suscríbete y dejad un like, hombre, que no te cuesta nada es completamente gratis, cago en la mar y tienes mis redes sociales, Twitter e Instagram, ¿vale? además también deciros que estuvimos en directo aquí y en Twitch al final lo que hago es la emisión principal en Twitch y en Youtube una resubida, ¿vale? de Twitch, entonces, seguidme allí porque los directos principales van allí con el chat, es donde hay más gente en el de hoy aquí tuvimos en Youtube como ciento y pico personas, y en Twitch cerca de las doscientos y pico, al final son trescientas personas, pero os digo que la mayor masa y el mayor salseo está en el chat de Twitch así que si queréis pasaros por allí, lo tenéis todo en la descripción vamos a darle caña, vamos a hablar del partido y quiero empezar hablando de la alineación una alineación que presentaba tres cambios tres cambios muy importantes el primero, el delantero centro, Yuca por Álvaro el segundo, el centrocampista defensivo, pivote, como lo queráis ver Javi Fuego por Cris Salvador y el tercero, quitaba a Manu García para meter a Nacho Méndez, y vamos a decir que hoy el partido de Nacho Méndez, diría que 10 de 10 partidazo de Nacho Méndez, espectacular en la presión, en el balón, en el acompañar en el ataque, mover al equipo, ayudar presionar, o sea, partidazo de Nacho Méndez mucha gente que criticaba a Nacho Méndez porque faltaba sangre, intensidad yo creo que hoy, de verdad, si vemos este Nacho Méndez más a menudo cuidadín, este es el Nacho Méndez que queremos ver, es el Nacho Méndez que esperamos ver conseguimos adelantarnos en un gol en propia un gol en propia del Alcorcón, una falta sacada que, bueno, estaba entre Babin y Molinero y el defensa, pues, metió la cabeza y se marcó en propia tuvimos suerte, sí pero bueno, el balón tuvo que llegar hasta ahí para que el defensa lo metiera en propia, ¿de acuerdo? y luego, pues, el segundo gol de Uros Yurjevic, Yuka 23 Yuka, 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 mis cojones con peluca llevaba sin marcar un gol que yo ni me acuerdo y la verdad que le pusieron un balón en Nacho Méndez el balón que le puso Nacho Méndez fue en plan, alto que mi rey ahí la tienes y él, bueno, controló y finalizó muy bien, ¿vale? porque la medio colocó metió gol no voy a pedir más, Yuka tú mete esas que no te pido más porque el resto del partido tampoco es que haya hecho nada especial no generó peligro no... y algún tiro desde fuera del área que tampoco tal pero bueno, no voy a decir nada ganamos bien, nice repaso la alineación y repasamos los artistas, ¿vale? Marinho, correctísimo perfecto 10 de 10 alguna jugada que tuvo algún problemilla y tal supo sacarlo bien o sea, algún tiro lejano una falta que, por ejemplo recuerdo que metió un buen bajo de la Virgen y la paró bien un balón que se enroscaba que medio se envenenaba que sacó guay bueno, hice un paradón hice un paradón en una jugada que tiene un pase una especie de pase de la muerte atrás un paradón espectacular la clásica de Marinho que te salva y esas paradas son las que te salvan los partidos porque realmente te mete eso te meten el 2-1 se vienen arriba el 1-2 se vienen arriba te meten atrás y a tomar por culo trae el izquierdo Cordero lo vi mejor en ataque sobre todo hubo una jugada un par de jugadas pero una que metió un centro acojonante que no llegó a nadie un centro de estos que con un 9 puro o sea es gol 100% pero bueno no llegó a nadie defensivamente tuvo sus 2-3 pifias que cuidadín pero bueno diría que lo vi mucho mejor que contra el Deportivo de la Coluña lo cual no quiere decir que haya estado excelente sino que mejoró mucho un mal partido que hizo el otro día Babin muy bien diría que muy muy bien solvente en defensa incluso expeditivo en ataque en la primera parte se le veía en zona de tres cuartos de ataque moviendo al equipo bastante bien y diría que con más confianza que el otro día lo vi más asentado mejor bien Molinero central bueno no vi que hiciese ninguna pifia espectacular tampoco bueno sí que sacó una bastante clave no recuerdo exactamente cómo fue la jugada pero recuerdo de haber dicho joderla que nos acaba de salvar Molinero así que bien y en el gol ya te digo que al principio yo había canto gol de Molinero lo podréis ver en el resumen o en el directo resubido porque es verdad que te dijo gol de Molinero no te he creado de cabeza Molinero ni de coña no fue en propia pero vamos que ahí estuvo bueno bueno vamos a dar ahí el bien a Molinero bien bien nice nice guay ganamos top lateral derecho al búfalo en la primera parte lo vi súper activo incluso un ataque hubo algún tiro lejano que hizo y bueno lo vi traviesillo lo vi juguetón lo vi con ganas de bueno sumarse ahí a la puja al ataque duro así que bueno búfalo tú siga ahí tú bien yo lo que hay pedrín mucho mejor que el otro día muchísimo mejor que el otro día mucho más enchufado más rápido con mejor conducción con mejor desplazamiento más activo más atento no sé lo vi infinitamente mejor que contra el deportivo de la coruña muy bien Pedro muy bien javi fuego bueno jugó titular sustituyendo a cristian salvador y la verdad que bueno a ver hizo cosas bastante bien aguantó muy bien el partido dentro de lo que cabe físicamente pero que se ve que tapa 65 minutos si lo vas a poner de titular tapa 65 minutos tío no tapa más porque ya se veía que costaba y demás además sí que tuvo alguna jugada de pegase un poco y eso y se veía que bueno que estaba un poco cascadete pero bueno pero bueno tampoco vamos a decir que lo hizo especialmente mal tuvo bien o defensivamente bien en criterio más o menos aunque sí que se ve como lento en el desplazamiento como lento en tomar decisiones Nacho Méndez para mí de los mejores del Sporting por no decir el mejor espectacular tanto la presión pases distribución todo es que yo Nacho Méndez hoy lo vi on fire hoy vi Nacho Méndez y son fire bro o sea acojonante muy bien Nachín de verdad muy bien bueno perfecto la primera parte que fue lo que jugó porque lo sustituyeron al descanso muy bien metió mucho miedo al alcorcón los metió muy atrás siempre que tiene el balón en los pies esperes que haga algo de magia esperes cosines algún tiro lejano algún tiro que también le taparon muy bien Murilo la verdad yo creo que Murilo bien muy bien muy bien Charlie Carmonizador por banda izquierda que bueno sí que es cierto que lo sustituyeron que no me lo esperaba tampoco dijo los mariscales no van a quitarle ahora Carmona y pum quitarle ahora Carmona la verdad y bueno bien no veí que hiciese nada especialmente mal ni nada especialmente bien con lo cual vamos a hacer un correcto aprobado y no sé bien y Yuka Yuka que bueno la que tuvo Clara la metió y luego bueno pues tuvo algunas de que por ejemplo no entiendo cuando le llega un balón por qué se empeña en cogerla y empezar a escorarse hacia la banda tío y es delantero ves que no tienes a nadie juégatela tío juégatela regate tira no sé juégatela si es que nadie te va a decir nada porque si la pierdes jugándotela pues voy a ir cago en la mar porque tal no sé qué pero que si vas para la banda y la pierdes en la banda pues pero bueno no lo digo nada porque yo he metido gol así que podemos darnos con un canto a los dientes y festejalo todos ahora a ver qué tal llega para el derbi pero vamos de momento que siga eso afinando gol yuka gol al descanso entró Pablo Pérez por Murilo yo ese cambio no lo entiendo da 10 minutos 15 más a Murilo mantén la tensión al alcorcón que no se te vuelquen arriba porque de hecho al quitar a Murilo ellos dijeron que nos quitaron al brasileño este para arriba y bueno pues sí que es verdad que ya te metieron un poco más en tu campo Pablo Pérez lo metes en banda o sea Pablo Pérez dice que hay en media punta Jukic dice que pa' él Pablo Pérez tiene delantero y al final lo metes de medio derecha bueno pues magia si quieres meter a alguien en banda tienes en banquillo a traver tío no sé metes a traver tienes un extremo que por lo menos tienes más velocidad Pablín no digo nada porque Pablín metas donde lo metas el pobre hombre da el 1000% se pega intenta defender intenta atacar de hecho se pegó ahí con no sé cuánta gente despejó varios balones tienes un tío que por altura te da bastantes cosas pero joder no sé gastando el cambio tan pronto y a su vez para quitar a Murilo y meter a Pablo Pérez que son como completísimamente diferentes lo vi bastante arriesgado pero bueno no salió bien el experimento no salió bien hubo otros dos cambios Manu García por Carmona que sí que entró en banda izquierda pero con libertad de movimientos aunque bueno Manu tampoco hizo nada especialmente así a destacar no hizo ninguna jugada ni nada de locos porque sí que es verdad que el equipo retrocedió mucho se metió bastante más atrás que en la primera parte y luego metió Cris Salvador por Pedro que pasó a jugar con el doble pivote como con doble pivote Salvador Javi Fuego y por delante Nacho y Manu con luego Álvaro más por delante que quitó a Yuca por Álvaro y Pablo Pérez como una banda no sé una formación un poco extraña como que renunciaste al fútbol por bandas porque en verdad no tenías a gente por banda porque Pablo Pérez no hay por banda Manu no hay por banda Nacho no hay por banda pero bueno metiste a todo el mundo ahí y la cosa salió bien así que y hoy chicos tengo una buena noticia porque llegó la primera parte del Murofax de la liga ya podemos hacer 4 cambios vale ya podemos hacer 4 cambios que Javi Fuego estaba muerto hoy y tenéis a Grajera en el banquillo que podéis haber dado pues cuando metiste el último cambio haces doble vale pero tampoco vamos a pedir a Yucax que lo entienda la primera entonces bueno bien Javi Fuego acabó reventadísimo Nacho Méndez también acabó reventadísimo y gente sin jugar en el banquillo pero no pasa nada no pasa nada no pasa nada bien venga para el próximo si vemos que tal ya podemos hacer 5 y nada más gente si que es cierto que el Alcorcón la segunda parte se soltó muchísimo más la primera parte los dominamos para mí muy 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 bien incluso con la posibilidad de haber metido algún gol más que no cayó pero tampoco me voy a quejar porque ganando 0-2 yo tuviese primero 0-1 así que espectacular nada más gente me gustaría saber vuestras opiniones abajo en la caja de comentarios también os invito a que el lunes me acompañéis en el derbi que es por la noche y bueno pues vamos a ver si hago previa igual engancho ya a las 9 de la noche el directo no sé cómo lo haremos pero va a estar bastante guay estaré con el mariscal y a top en el salón ahí a fuego así que nada os invito a que estéis atentos por aquí y por Twitch además mis redes sociales que iré pues avisándoos de todo y nada que ya mañana empezó otra jornada sabes lo que te digo y estamos a 3D Playoff que yo no quiero mirar para arriba prefiero mirar para abajo y ver cómo me alejo de abajo antes que mirar para arriba y ver cómo me acerco arriba porque luego sé cómo va esto y ¡pum! hostia en la boca pero bueno vamos a centrarnos en lo que nos tenemos que centrar que llegue ahora mismo ganar a la pitufada ganar a nuestros hijos ¿vale? en el Molinón primer partido de la nueva normalidad en casa ver veremos yo soy Lopi23 gente me despido de todos vosotros muchas gracias por ver el vídeo y nada un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!